Pero amigos, en esta cuenta se acabaron los pretextos para no usar protector solar todos los días. Si el pretexto es que te dejan la cara blanca, Eucerino Oil Control o Helioker 360 Helo Free son excelentes opciones que no dejan película blanca en la piel. Si el pretexto es que te dejan la cara brillosa, Neutrogena Son Fresh con Acinamida o Vichy Matrificante 3 en 1 son excelentes alternativas, matifican muy bien. Si el pretexto es que las texturas son muy densas o muy pesadas, Izzin Fusion Water o la Roche-Posay V-Mone 400 son totalmente fluidos y de hecho vienen en formato gotero porque son prácticamente agua. Y el pero más común es que son muy costosos y sí, algunos no son tan accesibles, pero ya tenemos muchas opciones económicas. Por ejemplo, todos los de Nivea son buenísimos, mi favorito es el control de brillo, pero tienen una línea anti-edad, una línea infantil, entonces hasta con color tienen. Y si de plan quieres uno muy muy económico, este de Nobel, cuesta como 50 pesos y es muy bueno. Este no me gusta para la cara porque yo tengo piel grasa, pero es una buena alternativa también. Si no te gusta cómo se te hace el protector solar con el maquillaje, pues escoge un bloqueador solar que ya tenga color y así te evitas un paso. Una buena opción es el Izzin Fusion Water o el Bioderma Photoderm Nude Touch. Y acuérdate que el protector solar es la mejor crema anti-edad, anti-manchas, anti-envejecimiento, así que así uses las cremas más caras del mundo. Si no te cuidas del sol, todo eso no va a servir de nada.